El día que cumplí la madre ya de edad, ¿no recuerdas? Cuando me la colocaste y dijiste que yo era la mejor de las hijas. Considero que he perdido el derecho de seguirme amando. Y por eso te arrepias. ¿O si algún día vuelves a sentir que te hago falta? ¿O que puedo ser esa hija buena que viste en mí? No dudes en devolvermela. Porque entonces sabré que me has perdonado. Que me cumplen de sed. Y que no me vuelvas a rencor. Esto nunca pasará, Aide. Lo siento mucho. Pero nunca podré perdonar lo que me has hecho. Nunca. ¡Ey! ¡Ey! Está lluvia muy fuerte. Casi ni se ve nada. La lluvia empezó de un momento a otro. Si no hubiéramos estado cerca de aquí, ya nos hubiéramos dado una mojada tremenda. ¿Ahora dónde vamos, tío? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, tío Sebastián? Pues, vamos a quedarnos aquí. Y vamos a esperar a que pase la lluvia. ¿Y es decir que nos quedaremos encerrados? Bueno, tanto como encerrados, no. Debemos agradecer que tenemos donde resguardarnos. Atención, atención, atención. Llamando a la nave central. Llamando a la nave central. ¡Aquí no hay que ir! Necesitamos respuestas. Necesitamos ayuda. ¡Amergancia! ¡Amergancia! Y el meteorito se está cayendo junto a nuestra nave. ¡Estamos en la nave peligro! ¡Las enteras explotan! ¡Explotan! ¡Mien, el combustible se agota! ¡Se agota! Unos enemigos y estereespaciales nos están atacando. ¡Llamándole a la nave madre! ¡Llamándole a la nave madre! Bueno, bueno, ya, 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 ya. Vamos a hacer un poco de silencio. ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! Vamos a hacer silencio. ¡Vengan el avión! Vamos a escuchar un rato la lluvia. ¿Sí? Ok. Cierren los ojos. Relájense. Y oigan la lluvia. Oye, si quieren, nos vamos, ¿eh? Para no molestarlos, ¿eh? A nosotros nos encanta mojarnos la lluvia. Si quieren, nos salimos. Para que ustedes se queden aquí arrullados, cariñosamente, con el ruido de la lluvia. ¡No! Nada de eso, señores. Ni ustedes se van a mojar, ni Sebastián y yo nos vamos a quedar a solas, porque ustedes no nos molestan para nada. No, todo lo contrario. Oigan, queremos que estén junto a nosotros todo el tiempo. Siempre vamos a estar así, ¿verdad? Juntitos para siempre. Sí, hermano. Algún día vamos a estar juntos para siempre como lo estamos haciendo. Sin el temor de que nadie nos separe. ¿No? Será bien lindo que nunca nos separemos. Nunca más. Nunca más. El amor, el amor, el amor. Aunque te enojes conmigo, insisto en que no me parece bien que vivas en la casa de Cornelia Guarnoso. ¿Te conviene, Valeria? Es que no se trata de que me convenga o no. Se trata de que no tengo dinero para pagar un apartamento. No voy a dormir en la calle para que después la gente estén hablando mal de mí. No, señor. Yo puedo prestarte el dinero. No quiero que me preste nada. Porque no quiero quedar empeñada. Tampoco quiero invertir el sueldo que estoy ganando con usted en un apartamentucho. Yo tengo que comer y tengo que vestirme. Eso lo entiendo. Lo entiendo. Es que yo no sé qué tiene de malo que yo vive en la casa de Cornelia. Yo no hablo con ninguna de esas mujeres que están ahí. Apenas ciego y me encierro en mi cuarto y no escucho ni veo nada porque no me interesa, don Hipólito. De cualquier manera, voy a... Voy a conseguirte algo para que puedas salir de ese lugar. Y no te tendrás que preocupar por lo que valga. La cuenta corre por mí. No estarás exagerando sus ornabilidades, señor Rebollo. Le advierto que no quiero tener ningún compromiso con usted. Las advertencias sobran. Y ahora mejor me retiro. Te veo esta noche en el surreo. Bueno, ¿qué pasa con él? ¿Por qué se fue tan pronto me vio? Ay, como que tiene mucho que hacer. Ojalá. No sé qué me estaba valiendo. Usted conoce muy bien a don Hipólito. Naturalmente. Es uno de mis mejores clientes. A propósito de clientes. ¿Has pensado lo que te dije de don Armando? ¿De ese señor gordo y atrevido? No. Ay, muy linda. Será gordo y atrevido, pero está loco por ti. Y tiene mucho dinero. No lo desperdicies. Moriría de las si me llegara a tocar. Mejor ni hablemos de eso. Porque usted sabe que no me gusta su propuesta. En la discoteca de Hipólito no te puedes ganar en un mes lo que él puede darte en una noche. Con esos escrúpulos no vas a llegar a ninguna parte. Es que yo no me presumo de ser una santa porque nunca lo he sido. Yo solamente me enredo con los hombres que me verdaderamente me interesan. Y a mí el único que me interesa es Sebastián Blanco. Aunque me tase es estúpida. No haré nada sino... ...sino para recuperarla. O para vengarme de lo que me hizo. Mañana. Alicia Guardiola sería la última mujer en el mundo en que Sebastián se existiría. Yo sé por qué te lo digo. Nada está garantizado. Tu obligación es mantenerte al margen. La que tiene que mantenerse al margen eres tú iluminada. La Viuda de Blanco. Mañana a las 7.6 Centro por Telemundo.